Movido por las sucesivas citas electorales que van a acontecer a lo largo de este año, el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de una escandalosa y bárbara nueva ley. Una ley que no hace más que redundar en la descomposición, la ineficiencia, la inoperancia y la decadencia característica del actual Estado español. Vamos a ver de qué ley se trata. Es que en el próximo Consejo de Ministros vamos a aprobar una ley de representatividad paritaria entre hombres y mujeres en los centros de decisión. Porque si las mujeres representan la mitad de la sociedad, la mitad del poder político y la mitad del poder económico, tiene que ser de las mujeres. Y habrá gente que le parezca grave e incluso absolutamente desproporcionado, pero a nosotros nos parece simple y llanamente de justicia. Vamos a ver no la desproporción, sino la deficiencia, la falta de eficiencia, la falta de corrección, de verdad, de autenticidad y sobre todo de falta de democracia, de fuerza del pueblo, gracia, fuerza de la nación, de las declaraciones que acaba de pronunciar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, así como de la propia ley, de la propia medida en sí. En primer lugar, anuncia que será el Consejo de Ministros, es decir, el alto órgano ejecutivo del país, aquel encargado de aplicar la legislación, la que va a aprobar en el próximo Consejo de Ministros, repito, esta ley. Esto, que ya nos hemos acostumbrado, que hemos normalizado, es la prueba, la evidencia, la constatación, el desarrollo formal, técnico, de un sistema político que carece de separación de poderes. Cuando la iniciativa legislativa, cuando las reglas que son de obligado cumplimiento para todos, se desarrollan en la aprobación del propio órgano que las tiene que ejecutar, el principio de la separación de poderes, que se ha pervertido, se ha llamado después división de poderes, que es realmente una división de funciones, etcétera, etcétera, pero desde su origen, desde el espíritu de las leyes de Montesquieu, anteriormente Locke, y su desarrollo posterior, donde se ha implementado en Estados Unidos, no es más. Que para garantizar que el poder no pueda actuar de manera avasalladora y arbitraria, una medida muy bien ideada por la ciencia política, con la observación y la experiencia a lo largo de la humanidad y el desarrollo social del ejercicio de la política, es que quien tenga que aplicar las reglas, quien tenga que ejecutar esas reglas, no puede ser el mismo órgano que las promulgue, porque entonces puede promulgar y aplicar a conveniencia de manera arbitraria como se realiza en España en este régimen político, porque no existe la separación de poderes. Es el partido con mayoría absoluta, o los partidos que por pacto tienen mayoría absoluta, quienes forman gobierno, en consecuencia ejecutan las leyes, y al mismo tiempo quienes proponen en Consejo de Ministros, aprueban las leyes, que luego simplemente, por órdenes, son refrendadas por los diputados que son empleados de dicho partido. Dichos diputados están en el Congreso porque han sido puestos en una lista a dedo por quien es presidente del gobierno, si sale por mayoría, por quien ha aprobado previamente esa ley, como en este caso en Consejo de Ministros. Eso sería un escándalo, por ejemplo, en Estados Unidos, incluso en Francia, que no cumple rajatabla con los principios de la separación de poderes. Pero, desde luego, es nuevamente el anuncio público, la constatación, sin vergüenza, sin despeinarse, y con el aplauso masivo de que en España quien aplica la ley es el mismo que quien la hace, y además quien elige y controla a quien está encargado de impartir justicia, que es el Consejo General del Poder Judicial, está en la Constitución, artículo 121 de la Constitución y 122 de la Ley del Consejo General del Poder Judicial, que es quien después está encargado de judicializar los casos, de impartir justicia, de acuerdo a cómo se ha hecho la ley. Pero eso no es la separación de poderes, eso es independencia judicial, que en España se confunde constantemente para confundir al espectador, para confundir al ciudadano que no tiene por qué saber estos elementos técnicos, jurídicos, tan elementales de la política, esto no es nada complicado, es el ABC de los diferentes regímenes políticos, para que piense que en España tenemos separación de poderes. No, en España no hay, porque la ejecutoriedad y la iniciativa legislativa, la promulgación de las leyes, salen exactamente del mismo órgano del Estado, que es el gobierno. Pero del propio anuncio que ha hecho Pedro Sánchez en sí, de esta llamada ley de paridad, vamos a hablar a continuación. Y para esto tengo que explicar el segundo elemento, el primero es la separación de poderes y el segundo es la representación, del cual carecemos en España, y del cual es prueba y ahonda, por eso es grave y evidente el problema en el que ahonda, esta ley. La falta de representación política. En derecho, la representación es actuar en nombre de otro. Fue inventada, en primer lugar, por Marsilio de Pado, al defensor Pacis, en el siglo XIV, para designar a los abades de las abadías. Y a través del derecho canónico, etc., etc., ha llegado a nuestros días con la representación política. La representación no es más que actuar en nombre de otro. Como no puede reunirse 45 millones de ciudadanos para poder tomar decisiones, como en la democracia directa, la griega, la de Pericles, hay que nombrar representantes. Pero el representante y el representado tienen que cumplir una serie de requisitos para que exista la representación. La representación es una figura jurídica que redunda en que alguien ordena a otro que actúe en su nombre de acuerdo con ciertas necesidades que éste tiene. Así, por ejemplo, cuando designamos un procurador para los tribunales o como cuando firmamos un permiso para que alguien actúe en nuestro nombre ante la administración pública, etc., etc. Muy bien, pues esto en España no se da. Los sistemas proporcionales decimonónicos del siglo XIX inventados en el siglo XIX en Inglaterra por un telegrafista inglés, Thomas Wright Hill, desarrollado por su hijo Roland Hill y también apoyado por, por ejemplo, Stuart Mill, para Australia, para sus colonias, son sistemas que se concibieron para controlar un territorio determinado porque quien tiene la hegemonía política, quien tiene el poder, es una persona o varias en una forma política de oligarquía, que al final son los jefes de cada partido. ¿Por qué? Porque la proporcionalidad sustituye la representación que lo que implica es la designación de candidatos y representantes a una Cámara Legislativa uninominalmente por mayoría. Por lo tanto, cuando hay representación, tenemos una Cámara de 350 diputados, por ejemplo, en este caso en España, donde cada diputado, primero, no depende del líder de su partido, segundo, puede ni siquiera pertenecer a un partido, y tercero, cada diputado tiene que rendir cuentas de su gestión porque es elegido él uninominalmente por un distrito electoral. Sin embargo, el sistema que impera en España, que es el sistema proporcional, que se adoptó después de la Segunda Guerra Mundial por parte del Plan Marshall y de la instalación de regímenes para controlar ciertos territorios frente a la amenaza de la URSS, etc., por parte de Estados Unidos, lo tenéis todo, por ejemplo, en las memorias del primer secretario general de la OTAN, Henry Paul Spack. Pues son sistemas que están concebidos para que haya diferentes partidos con una tendencia ideológica y sea el jefe de cada partido, tres, cuatro personas en cada país, quien tienen todo el poder. Se lo van alternando y como en el caso de España, además, tienen sus pequeños premios de consolación con el café para todos, como el estado de las autonomías, las diputaciones, si alguien no sale para el gobierno nacional, pues por lo menos tiene su pequeña comunidad autónoma, donde crear su pequeño feudo, etc., etc. ¿Y por qué explico todo esto? Pues porque esta ley evidencia y redunda en la falta de representación. Tened en cuenta que el presidente Pedro Sánchez ha dicho que esta es una ley para la representatividad. Damas y caballeros, representativo y representante no es lo mismo. La representatividad es una cosa y la representación es otra. Por ejemplo, la muixeranga es representativa de Cataluña. Los calzots, como plato culinario, es representativo de Cataluña. Pero no representa, no se puede tomar como la unificación total de la diversidad que compone ese todo. La representatividad, lo representativo, es aquel rasgo característico, distintivo diferenciador del resto. Y actúa simplemente como tal. Por lo tanto, el hecho de que en el Parlamento español, como se dice también aquí, en el Poder Económico, entiendo también que van a sacar una ley para forzar a las grandes empresas para que todos los consejos de administración de las altas empresas, etc., tengan un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Porque eso es la paridad, cuando hay un par, una ambivalencia de dos partes, en mitad. Pues bien, si forzosamente por ley se obliga a que haya una mitad de hombres y una mitad de mujeres, es porque ese todo y esa composición no depende de elección alguna en la cual lo que prime, lo que prevalezca, lo que sea nuclear, necesario, defina a través de sus propias reglas constitutivas su funcionamiento, aglutine el interés de esa mayoría en alguien que vehicule sus necesidades. Para que todo el mundo lo entienda, cuando un cargo es designado, si tiene realmente una función útil y funcional de llevar, de vehiculizar una parte, en este caso 100.000 o 150.000 evitantes, con gestionar toda su voluntad de manera mayoritaria, traducir sus aspiraciones dentro de las instituciones del Estado, no importa si es hombre, mujer o marciano, lo que importa es que haga bien su trabajo, que sea leal, que se deba y atienda a los intereses de quienes les ha elegido, sus características genéticas, sus creencias religiosas, su patrimonio y desde luego los genitales que porte son totalmente independientes. Cuando a través de una ley se puede obligar a que los cargos sean mitad hombres y mitad mujeres, es porque no existe esa traducción, porque esos cargos no atienden a esa funcionalidad. Es decir, los cargos de los diputados en España no existen para traducir voluntad popular alguna. Si suprimiéramos el Parlamento seguiría funcionando todo exactamente igual, porque se acuerda ante los jefes de cada partido. ¿Para qué existe el Parlamento? ¿Para qué se pueden hacer ese tipo de leyes? Para que exista representatividad de estas neoideologías de los partidos que la sostentan. Es decir, si hay una composición de la Cámara por una ley que fuerza y obliga a que sea de mitad hombres y mitad mujeres, eso solamente sirve para que sea representativo, para que sea un escaparate ficticio, aparente, falso y real ficticio de esos partidos que desean a través de esa ficción lanzar un mensaje de rasgo característico, distintivo, visual, pero, gravísimamente, suprimiendo la función para la cual se concibe el Parlamento, que es para que exista representación. Pero, en resumen, nuevamente, aprueba la evidencia de que quien gobierna en España hace y deshace a voluntad, ejecuta, legisla y nombra judicialmente unificación de los tres poderes del Estado. En segunda parte, constatación de la falta de representación, elemento básico no de la democracia, de cualquier régimen de libertades, porque no hay ninguna traducción ni instrumento para defenderse de la acción política o que la acción política derive de la voluntad de la mayoría de los intereses de los ciudadanos españoles. Todo esto, constatación nuevamente de que no existe en nuestro país. Y, además de ello, redundar en una línea de esta falta de representación representativa de los disvalores morales de la falta de todo aquello que en cualquier cultura, en cualquier época, en cualquier sociedad ha sido ensalzado. Toda esa falta de sacrificio, esfuerzo, trabajo, constancia, inteligencia, porque se va a poner a personas simplemente por sus genitales. Es que hay alguna mujer con dignidad en este país que aceptara un cargo con dignidad, digo, solamente por el hecho de ser mujer, sin que sea por sus capacidades, por su trabajo, por su esfuerzo, por su formación. es que hay alguien que se pueda llamar a sí mismo de verdad feminista, porque esto no es feminismo, esto es hembrismo y, sobre todo, para concluir, opulismo. Ya le explicaré por qué. Pero es que hay alguna mujer en este país que se llame feminista que pueda aceptar que la mujer es un florero que debe constatar simplemente de manera testimonial en una cámara representada con un consejo de administración solo por el hecho de ser mujer para que esta gente pueda llamarse a sí mismo algo, ponerse una etiqueta y llevar votos a las urnas. Pues esto tiene una definición, se llama populismo, algo estudiado y constatado en la historia como, por ejemplo, exponente máximo en el siglo XIX, el séptimo presidente de Estados Unidos Andrew Jackson con el spoil system, el desplazamiento indígena o el veto bancario y la remoción de depósitos y censura, aquello que sonaba popularmente muy bien pero que estaba basado en no prever las consecuencias de medidas llevadas a cabo, por ejemplo, contra el segundo banco de América, de Estados Unidos, en este caso desarrollado por James Madison, secretario del Tesoro con Washington y que provocó guerras, crisis, cientos de bancos y negocios quebraron, miles de personas perdieron sus tierras, desató el pánico de 1837, única y exclusivamente por llevar a cabo medidas populares que al gran público de manera superficial aparente le suenan bien y le gustan sin tener en cuenta los gravísimos daños y las consecuencias tan desastrosas que pueden llevar a cabo simplemente para tomar esa medida. Esto lo estamos viendo ya con muchas leyes como la CEC, los violadores a la calle, trans, anulación de todo lo que se ha querido de legisla durante 20 años para proteger a las mujeres de los violadores y abrir una puerta a los propios violadores de salvarse de esas penas más gravosas en estos delitos en concreto cuando se cometen de hombres a mujeres. Y ahora con esta ley de paridad. Todo esto, como digo, tiene unas consecuencias muy graves, una traducción gravísima, redunda en una degeneración de falta de madurez, de falta de principios, de falta de defensa de algo auténtico y sobre todo unas consecuencias en este caso penales, jurídicas, políticas abrumadoras a largo plazo. Sin embargo, el rédito por lo que parece popular, el rédito electoral para que la gente diga mira, esto parece que suena a... es lo que se busca. Pues eso es el populismo. Pues eso estamos viviendo en España, pero no solamente con el gobierno de Pedro Sánchez, sino también con el coqueteo con los independentistas para formar gobierno central desde Felipe González a el pacto del Majestic de Aznar y Puyol, Zapatero con Mas, Rajoy con el PNV y el Cubo Vasco, etcétera, etcétera. Eso es precisamente lo que está desangrando a este país y que estamos redundando en ello. Nada más, espero que os haya parecido interesante el vídeo, compartidlo por favor si os ha gustado, dejad vuestro like, salud y libertad colectiva.